Algunas afectaciones se registraron en Coatzacoalcos derivados de los fuertes vientos que superaron los 90 km por hora como consecuencia del paso del frente frío número 11 en el sur de la entidad. Juventino Martínez Reyes, director de Protección Civil Municipal, informó que las lluvias que se han registrado durante el día han sido de menor intensidad. Las lluvias afortunadamente fueron moderadas a fuertes, no tuvimos problemas con las lluvias hasta este momento, aunque está todavía el pronóstico de lluvias fuertes todavía el día de hoy y probablemente parte de mañana. ¿Al fin de semana continuarán entonces esas condiciones? Como remanentes del frente frío, toda la inestabilidad atmosférica que queda puede haber lluvias, pero ya menor proporción. Para prevenir afectaciones a causa de los fuertes vientos en los hogares, el funcionario realizó algunas recomendaciones a la población. Como habíamos dicho, las ramas de los árboles que por favor también las corten, las que estén podridas o algo que pueda desprenderse de los techos, sujetarlo bien, que tengan mucho cuidado con caminar en las calles, si hay algún poste, algún cable caído, que tengan mucho cuidado con ellos. Por último informó que entre el martes y el miércoles de la próxima semana, se espera la entrada de otro frente frío con probabilidad de lluvias intensas. Fluvio César Martínez, más noticias. Fluvio César Martínez, más noticias.